La sección de las artes escénicas cerraron los debates que durante las últimas fechas realizaron los miembros de la Asociación Hermanos Saís en Cienfuegos. Cápsulas promocionales, activa participación en festivales y la cruzada artística, reparación de espacios del Teatro Guiñol, otorgamiento de becas de creación, constituyen varios de los resultados positivos alcanzados durante los dos últimos años. Nuestra asociación siempre está promoviendo becas en las que todos los artistas podemos participar. Hay veces que no solamente los artistas que pertenecen al HS, sino artistas que todavía no se han podido incorporar. Es algo que nos favorece a todos, que promociona a los artistas. Esto es por la parte solamente de artes escénicas, pero claro, en todas las manifestaciones el HS siempre está apoyando a los artistas con este tipo de proyectos. Sin embargo, aún quedan problemas por solucionar que preocupan al movimiento, como la ausencia de bailarines en la HS, la creación de un archivo histórico, la realización de talleres vocacionales y el poco acercamiento a los estudiantes de las escuelas de arte. Siempre estos encuentros de secciones son gratificantes, porque es el momento para encontrarse los asociados de una misma manifestación y compartir criterios y cuestionarse, y también planteamientos que les incomodan, que les están afectando en su quehacer. Yo creo que la asociación Hermanos 6 aquí en Cienfro ha crecido muchísimo. Desde la cuantía de los miembros, no solo en números, sino en calidad, los que están actualmente y los que están creciendo junto a la asociación en cada crecimiento, son artistas de un talentazo increíble. Y entonces yo creo que la asociación ha ido creciendo en eso, en la cuantía y en la calidad. Y faltarle, bueno, siempre faltan pequeños detalles. Hablaban mucho en las asambleas de la necesidad que tenemos de equipamiento para la editorial Reina del Mar, que ahora mismo es un impedimento para su mejor desarrollo, y de la necesidad, por ejemplo, de profesionalizar a algunos de nuestros artistas, que todavía no están, ya sea artistas visuales o músicos, que todavía no están profesionalizados. Nos falta, nos falta crecer todavía, pero creo que se ha hecho muchísimo, incluso en este periodo de COVID. A los miembros y enfueros de la asociación Hermanos 6 los distingue el espíritu y los deseos de hacer, de crear, así como la calidad de sus obras. Sirvan estos encuentros entonces para continuar no solo dialogando, sino también actuando con la mira puesta hacia una mayor presencia del arte joven en Cienfuegos. Marian Cueto Groero, Notisur.